Precisamente a propósito de eso que dice Luisa, es reconocer la importancia de las redes sociales en este tipo de situaciones. Permite de alguna forma hacer denuncias y poner en conocimiento de la comunidad situaciones que hayan sucedido, esto con la facilidad del anonimato y la exposición de manera independiente de los medios. ¿Qué piensas de ese componente, de esa herramienta? Es una herramienta que ha sido fundamental y que es esencial que se siga fortaleciendo y cualificando la forma en la que se hacen los scratches o las denuncias a través de redes sociales. Permite cosas inimaginables como se crea la cuenta de No Somos Mistakes, por ejemplo, la gran cantidad de gente que se ha enterado gracias a las redes sociales de lo que está pasando. Eso, por ejemplo, es buenísimo. Hay una cosa en la que siempre hemos pensado muchas feministas y es ¿por qué siempre conocemos el nombre de la víctima y la cara de la víctima y no conocemos la historia del agresor? Tanto. ¿Pero por qué nosotros no respondemos o ustedes, digamos, responden de esa manera? Esta es la foto de Jonathan. Eso no se ha hecho tanto por las consecuencias legales que eso puede tener. O sea, la ley no está de nuestro lado. No, la ley no está de nuestro lado, de ninguna manera. Además, lo difícil que es probar una agresión sexual como poniendo una denuncia. Y posterior sin tener ningún tipo de pruebas físicas. Hay revictimización constante y no suele ser un proceso que realmente nos esté llevando como a pensarlo colectivamente. Porque se convierte en un tema de agresor y víctima. Y todos entonces estamos esperando que entre agresor y víctima se solucione, pero ¿y qué con la banda o el parche del que hacía parte cada uno? Yo no quería dedicarle, de hecho le dije a Nico, no quisiera quedarme, pero pues Electric Mistakes sin duda es lo que me ha llevado a hacer esto, porque claro, hay infinidad y infinidad de casos. Lo hemos venido hablando con muchas mujeres. Surgen también, digamos, los casos, el famoso caso de Ciro Guerra, el famoso caso de Alberto Salcedo Ramos. Digamos esto, que eso no es industria independiente, ¿no? Ahí estamos hablando de grandes cadenas de radio, de televisión, de cine. Pero en el caso de Electric Mistakes particularmente me llama la atención, uno, que la situación o la condición de la pareja, de lo que yo digo que es cómplice. Es cómplice o no es cómplice Laura Perilla en la medida en que alcahueteaba, porque no sé cuál será la palabra, sí, o era cómplice pues de los actos al hacer la torta, digamos, llena seguramente de azúcar para tapar el sabor ácido del clonazepam. ¿Por qué se le da también? Porque todo es presunto, ¿por qué no dicen? Pues claro que es cómplice, porque de hecho yo escribí en mi columna, en cambio, y me di cuenta que la cuenta de Electric Mistakes no lo publicaron, supongo que porque yo hice mención al nombre de Laura y Laura seguramente no tiene un caso en la fiscalía, entonces ella no es cómplice, entonces ella puede salir y ella, ahora precisamente Nicolás me decía, ella puede ser la primera víctima. Probablemente, pero pues es que está esa delgada línea entre, digamos, como denunciar y hablar explícitamente de eso y acusar a alguien de un delito públicamente sin que eso esté comprobado. Entonces es como mucho cuidado también en el lenguaje y en la forma que se debe hacer, porque sí, eso puede ser una consecuencia peor para los denunciantes. Claro, ellas que tienen todo el, digamos, ya se nota que hay un proceso colectivo en el que se están acompañando y que están haciendo las cuentas y eso, eso por ejemplo me parece muy positivo, que estén haciéndolo de manera casi que colectiva, puede que cada una tenga un delito diferente que confesar, o pues claro, la experiencia propia de cada una, pero hay un esfuerzo conjunto por denunciar y visibilizar lo que está pasando. Ahí es muy importante eso, porque yo insisto en la colectividad, esto no es un problema solamente de una víctima versus un agresor, es también un problema de la colectividad en la que víctima y agresor se encontraron, pasó una violencia y en un caso como este pasó de manera sistemática y nadie se dio cuenta. Pero Luis, ¿generalmente son sistemáticos? Generalmente son sistemáticos. Es decir, un hombre que ha hecho acoso una vez, generalmente está en capacidad de querer hacerlo y pasar a un abuso. No necesariamente, y ahí es donde está como el matiz importante, porque es como todos los amigos que yo tengo en los espacios culturales probablemente alguna vez han acosado y probablemente no lo vuelvan a hacer, o probablemente lo han hecho y ni siquiera saben que lo han hecho. De acuerdo, con eso estoy de acuerdo. Pero cuando uno ya sabe de un caso y sabe que ya hay dos, no son dos, probablemente sean muchos más. Siempre sí hay un rastro, digamos, cuando hay uno o dos casos ya hay un rastro previo que empezó en un acoso, de tocar sin consentimiento en una fiesta, luego empieza el abuso emocional, el manejo psicológico que aísla a la persona de su entorno de amigos. Hablemos sobre eso porque ya lo planteaste en la primera parte del programa y es los diferentes estilos de abuso. Rápidamente explícanos cuáles son esos diferentes tipos de abuso. Pues bueno. Digo, ya los dijiste, les hiciste una denominación, pero quiero que labores cada uno de ellos. Sí, bueno, pues vamos como la violencia física, que está en la coerción directa con el cuerpo de la otra persona, que puede llevar a una violación. Y está lo que ya así como muy a grandes rasgos, para no entrar en cada categoría más chiquita, está el abuso emocional y está el abuso psicológico, que es algo muy común, bueno, ya no diría solo en las escenas culturales, sino en general. La violencia emocional que ejerce una persona, que suele ser la pareja, contra una mujer. En este caso, pensémoslo así, como lo que más pasa. Yo no digo que las mujeres no ejerzamos violencia psicológica, también puede pasar, pero en general es como la narrativa que estamos viendo. El hombre que se agresó. Una pareja en la que el novio le dice a la chica como que ella no es tan buena tocando un instrumento y que deje de hacerlo y que se deje enseñar y que no puede entrar a una banda si él no la enseña. Ese tipo de situaciones en las que se menosprecia o digamos como que se hace sentir insegura la otra persona de participar en un espacio cultural, por ejemplo, y de hacer sentir que está participando ahí porque es novia de él y no porque se lo merece, por ejemplo. Eso es bastante usual. Ese es un ejemplo de eso. Y también aislar a las mujeres de sus grupos de amigas, que haya una desconexión entre ellas y lo que está pasando en la relación. Eso lo podría mencionar como ejemplo. Ok. Ahora que te escucho, pienso cómo los medios de comunicación apoyan o no apoyan este tipo de denuncias. Y lo digo precisamente desde la escena independiente. Si no es un gran artista, o sea, vi que Mónica Rodríguez en Canal 1 llevó la noticia al canal. Ella vio una publicación, lo publicó y al otro día salió en el noticiero. Noticias 1. Los otros noticieros o los otros medios pasan por alto. Es una deficiencia de un periodismo, es un no creer, es un no apoyo o no se está trabajando con los medios como se debe porque, pues digamos, Choc tiene un artículo, Radiónica hizo algo ahí, pero simplemente una mención, una relatoría, diría yo, pero realmente no hay un análisis ni una reflexión sobre la escena. No he visto. Pues es que eso le interesa cubrirlo a los medios feministas. Y menos mal existen ya ahora medios como manifiesta que seguramente va a seguir investigando la situación. A mí lo que me parece más problemático, más allá de medios más grandes como Radiónica o como Choc, es como los críticos culturales o los líderes de opinión dentro de las escenas no están diciendo nada. Porque es que son escenas que también están, digamos, están muy determinadas por la gente que hace reseñas, por la gente que escribe sobre las fiestas, demás, sobre los toques, sobre las balas. El decir es tomar partido o es hacer la reseña haciendo un... ¿Cómo se llama eso que uno pone en los contratos, que es como la letra chica? ¿Sabes? Como antes de hablar del disco, tengo que decirles que fulano de tal ha tenido tantas acusaciones o cómo darle ese manejo, porque entiendo lo que estás diciendo y sí, tienes razón, es como pasan por alto. Es que no necesariamente es referirse exclusivamente en ese caso, sino a partir de un caso del que obviamente se pueden desconocer muchas cosas todavía y sobre lo que nadie debería entrar a decir, como esto fue lo que pasó exactamente, aparte de las personas que fueron victimizadas. Pero sí es hacer uso de cada uno de esos casos para proponer reflexiones en sus propios espacios. Todos tienen voz, todos tienen una audiencia. Es decir, es la posibilidad... Bueno, ya que aquí me están viendo en Twitch o en YouTube o en donde sea, cinco minutos antes voy a hablar con Luisa. No, o ellos formen, ellos solos una opinión y además formen una opinión... ¿Y no será que no saben cómo? O sea, si le damos el beneficio de la duda. De pronto no saben cómo, pero hace falta muchísimo interés por aprender entonces. Claro, podrían asesorarse. Porque no puede ser que uno comente la noticia en Twitter y ponga, dice, terrible, pero luego haga un programa y no diga absolutamente nada. Porque es que eso es seguir perpetuando, que ese es un tema que trabajamos nosotras y que nos toca a nosotras difundirlo cuando el interés debería ser de todas las partes.